¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a ti. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido a vender el agua? ¿Cómo le ha ido a vender su limón? ¿No gusta vender sus limones? Sí. ¿Cómo le ha ido? A veces hay bolas corte de perna, me han visto. Sí, cómo no. Hay una cuesta así, llena de limón. Sí, ¿y qué tal fue hoy de venta? Pues aunque sea baratón. Ah, bueno. Porque nomás quieren dos kilos por diez pesos. No, imagínense que... ¿Cuánto quise que le saque yo? No, ¿verdad? Ni un poquito. Oiga, doña Rosita. Ahora ni pagar agua. Y mi tenita, como la tengo bien prieta, porque la quiero componer. Y ahora, como ahorita que ya quiere llover, la lámina tiene hoyos. A ver, amigos de Facebook, aquellos que critican también la situación de doña Rosita, ya se me dio el agua. Sí. O sea, hay que hacer muchas cosas. Hay muchos agentes que están criticando la labor alternativa de la gente. No, entienden. A ver, vamos a ver. Este palo que nació ahí, dice. No se mojen. Este palo. Nació ahí el palo, dice. Y dice que tengo bien negro ahí. Venga, si usted no se mojen. Ellos son tus compañeros. Es una perrería que viene con una perra que tengo. Y ya es una perrería. A ver, viene usted para acá, porque... Es que usted es que quiero porque... Viste como está. Lo siento que me da, lo mismo. Viste. Dezado. Viste, aquí se me sigue, que me está cayendo la... ¿Y con quién vive, Rosita? Los brazos de cemento. ¿Con quién vive usted? Nadie, yo solita aquí, una mamá de crianza que no es de una, no sé que es de mi sobrino, pero ahorita como está enferma, no voy a venir a verme y voy a verla yo, a ver cómo está. Y no la encuentra, miren ella es doña Rosita, la persona de los limones para la gente que nos está viendo, nosotros le trajimos un apoyo, le trajimos un apoyo ahorita que se dice el agua y vamos a hacer llegar una defensa, con todo gusto, de corazón, acá los limoncitos, mira allá por la mañana, ahí están a vendirnos. No le dan 60 y más, no le dan dinero, si le dan, no le dan, no le dan dinero, si le dan, ah bueno. Mi mamá te dan, ya me dan los mil pesos, mil pesos, me voy a pagar, me voy a pagar algo, me voy a comer, me voy a cobrar a veces en mi chancha, ¿dónde me va a ganar mil pesos? No, he ya repito, yo estoy pensando en el chancha, hay mucha gente que quiere conocerla, quiere saber de usted, a las personas que nos están viendo a través de Facebook, pues bueno, ya vieron la situación aquí de Rosita. que no va a estar criticando la situación sino que también aporte para que ella tenga algo más seguro en donde vivir nos están invitando a su casa y pues vamos a ver como está la situación y nos parquic Mall'inlín nosotros osuntos el objetivo que el objetivo se ha llevado a la gente las cosas que el objetivo de eso no cuandouz que en la época se ha llevado a la falta que la región de laimenta A ver, Dios está bueno, Dios está bueno. Y los quiero mandar a componer, pero mamá no me encanta acompañar al niño. Pues le vamos a apoyar también. Digo, no quieran verlo, porque la verdad no se puede hacer todo. Entonces vamos a estar apoyando a la garganta. No quito que ando ya más. No entiendo, no me entiendo. Ahora, para comer, para comer, para comer, para comer, para comer, para comer. Ahora somos los que nos muestran, el agua y la luz. Ese arbolito de limón, ese arbolito de limón, de ahí también le ponte usted para vender. Esta es mi cuñada, que también se le murió a su esposo y está solita nomás con un hijo. Pero su hijo, como es bien tomador, lo tuvieron en el oceacólico y apenas salió esta semana. Y ahorita se va a trabajar al campo, pero también no camina. No camina. No camina, pero como que la llevo a uno y ella que como que salga a uno. Oye, Rosita, ¿usted qué le pediría al gobierno, a la gente? A ver, cuéntenme usted de aquí, hace un poquito más. ¿Está ahí? Sí. ¿Qué le pediría a usted al gobierno? Sí, señor. ¿Qué le pediría a usted a la gente que nos está viendo a través de Facebook? Sí, me dice a la gente que no te ayudan en nada. Digo, no. Digo, sí, no, pero mil pesos para que me alcancen. Muy bien. Y se gasta algo de dinero. Pues le vamos a bajar sus cositas, doña Rosita. Ven, Timo, ayúdame si quieres y ya aquí. Caída que está ahí. Entonces, ¿vive usted sola? ¿Vive usted sola? Sí, aquí vivo sola yo, aquí me dedicaron a los abuelos, pero me la quieren quitar también, porque me robaron los papeles de 20 tareas de cañal. Me van a quitar y me los robaron los papeles, no tengo nada de papeles. Me robaron. Me robaron los papeles de 20 tareas que tenía mi mamá. Y ahora se lo rendieron allá en la agraria. Y ellos hicieron una casona de dos pisos. No, pero ven, este, mire, doña Rosita, ¿dónde le ponemos esto? Ay, señor, ¿qué está se mojando? Sí, aquí, aquí le vamos a sacar ahorita las cosas que le trajimos. Gracias. Y aquellos criticones, por favor, en lugar de criticarme, imiten la acción, porque ellas nos necesitan. No critican dos de marzo porque quieran que me dé. No, mire. Ay, gracias, muchas gracias. Espérame, espérame. Pero no, no es eso, es que lo necesito. Ya usted, mi lámina, como la tengo, pero que ponga la hule. Ay, ya me está cerrada mucho. Mucho, no es nada. Gracias. Si hay gente que se gasta dinero en otras cosas. Si, a ver. Miren. Espérame lo compongo. Para la gente que se pongo más que nada, ya los que lo rendicen. Pues ahí vamos a estar. Miren, sopita, arroz. Sí, señor. Ya les digo a usted. Su panel, su, este, papelito. Miren, tiene todo corazón, ¿eh? Ajá. Además, la gente, la gente quiere saber en dónde, en dónde, este, vivía usted. Yo también tenía curiosidad. Y bueno, esperemos que le guste, doña Rosita. Miren, esto es por lo cambiadora que es usted. La gente que la ha visto a usted. En realidad, la admira por su trabajo. ¿Cuántos años tiene usted, me dijo? Sí. ¿Cuántos años tiene? 84. 84 años, doña Rosita, rive sola. Sí. Chambeadora. Y la verdad, ¿cómo ves ahí? Sí. ¿Hablas ahí? No, pues, es admirable el acto el cual está usted haciendo. Porque, sin duda alguna, personas como ellas hay muchas. Y hay que apoyarla a nosotros que podemos, que tenemos la facilidad y la posibilidad. Muchas gracias. ¿Cómo es, Tim? ¿Cómo es, Tim? ¿Cómo es, Tim? Que ni pensaba yo que iban a venirme a buscar. No, mire usted. ¿Qué opinas, Timoteo? Así es la vida. Pues, para mí se me hace una acción muy buena de parte de aquí del amigo José Villegas, ¿no? Que, pues, a lo mejor muchos nos critican porque creen que es, este, para promocionarse. Pero, pues, no son tiempos eventuales. No hay nada. Y, él, de alguna manera, yo lo conozco desde hace tiempo y siempre ha visto por las personas que menos tienen. Ese tipo de lecciones no son los únicos. O sea, hay muchos que se publican, pero muchos que se quedan en el anonimato. O sea, de manera, pues, nadie se entera, ¿no? O sea, y esto no es porque él quiera salir o resaltar en algo, sino porque mucha gente a través de las redes sociales y por inbox, llamadas telefónicas, quieren imitar esta acción. O sea, hay gente que no es de nuestro estado, le ha dicho, señor, usted dígame dónde vive y yo voy a hacer lo mismo, que nos critiquen. Yo creo que esto no se debe de perder. O sea, y quienes tienen o tenemos las posibilidades, poco o mucho, hay gente como doña Rosita que le hace mucha falta. Bien, ¿y cómo ven, doña Rosita? Oye, doña, muchísimas gracias que me vinieron a buscar, que ni pensaba yo. Hay mucha gente que quiere conocerla en Facebook. Gente, aquellas personas que me pidieron que investigara yo dónde vivía. Pues, miren, ya, ya vimos con ella. Y la verdad, quien quiera ayudarla. ¿Aquí cómo se llama, doña Rosita? ¿Su calle, su colonia? Quien quiera ayudarla, bueno, pues que venga aquí a San Luis, municipio de Tuzanmapan. Digo, perdón, San Luis, municipio de Cuatepec, pegadito de Tuzanmapan. Y ojalá, y si nos está viendo por ahí Enrique Fernández, también alcalde, hay que apoyar aquí a doña Rosita, al gobernador. O sea, ahora sí, necesitan la solidaridad, el altruismo. Y la verdad, no nos cuesta nada, se gastan 500 pesos. Vamos a hacer el reto, en lugar de andar haciendo retos inútiles, vamos a hacer retos que valgan la pena de, a ver, 600 pesos o lo que haya sido, 500, 1000, 2000, lo que sea. Hay que apoyarle a ella, si no nada más estemos criticando. Por favor, aquellos que me están criticando mucho, por ayudarla. Aquí está la invitación, si es con ella, si es con un vecino, si es con alguien que conocen, pero ayuden a las personas adultas mayores. Creo que es nuestra oportunidad y ya tendremos la, la fortuna de escuchar sus consejos, su sabiduría y principalmente saber que ella ha vivido una vida difícil. Así que, doña Rosita, en la vida, no sabe uno, como va a una cagada, aquí uno solo. Reitero, tiene usted hijo, ¿cuántos tiene usted hijos? ¿Eh? ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo ni uno, ni uno me casaron, no me casé yo. Entonces, hay que apoyarla, hay que apoyarla aquí a doña Rosita y bueno, con nosotros nos despedimos. No me casé yo, por eso, ando pagando con la cubeta y cualquier cosita para vender, para comer y comprarme mi chanclita y también pagar luz y pagar agua. A ver, pagar luz, agua, comprarse su chanclita, su bobita, echarle una manita de aquí de gato a su casita. A ver, aquellos que estaban preguntando. Y con eso, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? ¿Cuánto critiquita que yo? No, pues no, 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 la gente critica sin saber. Así que, esperemos que nuestros amigos de Facebook, aquellos de buena fe, de buena voluntad, pues puedan hacer algo por ella. Vengan a San Luis aquí en municipios de Coatepec y pregunten por doña Rosita, la que vende limones y todo el mundo le va a decir en dónde vive. Bueno, muchas gracias y nos despedimos. Nos vamos, doña Rosita. Y mándales un mensaje aquí a la gente, díganle a usted algo, díganle a usted algo. Usted díganles que le da gusto saludarlos. Aquí está doña Rosita, eh. Bueno, nosotros nos vamos entonces con Timoteo y con Zahid, mis compañeros. Que me dio a favor de acompañarnos. ¿Ya se vinieron a mojar? ¿Ya se vinieron a mojar? Sí, sí, sí. Gracias.